Y apuesto a que ya levanté primero mi. Ya, muy bien, excelente. Ahora sí, como estabas comentando, vamos a trabajar el día de hoy el conector I, ¿de acuerdo? Suena como la vocal I, pero no se escribe igual, ¿de acuerdo? Este conector nos va a ayudar a unir oraciones, palabras, ¿de acuerdo? Así que quiero que estén muy atentos a mi pantalla para que lo puedan conocer. Este es el conector I, ahí se los presento, está en mi pantalla. Vamos a hacer silencio para que todos me puedan escuchar. Ahí está el conector. Y recuerden que el conector sirve para enlazar, unir palabras, ideas y oraciones, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a hacer el trazo. Miren lo que Miss Lady ha traído. Ella lo ha hecho en su rayita de triple reglón para que ustedes también puedan situarse en el mismo lugar, ¿de acuerdo? Vamos a usar el reglón del medio y el de abajo. No vamos a usar el primero, el segundo y el tercero para poder hacer nuestro conector I. Sí, los que tuvieran su triple reglón, lo que usamos para la formación de palabras, sería genial para poder escribirlo. ¿Cuál es lo que? Sí. Dime, corazón. Los trazos, los trazos. Sí, muy bien. Vamos a hacer el trazo, mi amor. Vamos a hacer el trazo de la I, ¿ya? Ahora sí, vamos a coger mi lapicito para saber desde dónde voy a empezar. Recuerden que siempre voy a empezar desde el... ¿Desde dónde? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Un toquito! ¡Muy bien! ¡Mis Lady! No te olvides que vas a empezar del puntito rojo. Ah, entonces voy a empezar aquí. Voy a bajar, miren, voy a bajar como si fuera una U. Y luego regreso hacia abajo, me voy hacia abajo, formo un pequeño arito y subo. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo nuevamente. Nuevamente, para que ustedes puedan verlo. ¿De acuerdo? Otra vez. Empiezo desde el puntito. Voy por aquí formando como si fuera una U, miren. Subo, 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 regreso y me voy hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Ahí está. Ese es el conector I. Vamos a sacar todos nuestro, nuestra pizarra mágica y luego nuestra bandeja de harina. A ver, quiero ver a cada uno de ustedes haciendo el conector I. Mamito nos va a colocar un puntito de inicio para saber desde dónde vamos a empezar. Muy bien, y anda bien. Excelente. Ahí tiene su triple reglón para que pueda situarse. ¿De acuerdo? A ver, voy a ver a cada uno de mis exploradores cómo está realizado. Muy bien, Matías. Excelente. Ahí está el conector I. Ahora la bandejita de harina. Los que ya lo hicieron en su pizarra, en su bandejita de harina. Eso. Recuerden que lo estamos usando como conector. ¿De acuerdo? Voy a hacer esto utiliza como conector, mamá. Para unir dos palabras. Ahí es así. Bien, mía. Muy bien. Eso, mi amigo Lian Dávila. Tiene su triple reglón. Excelente. Recuerden que usamos el segundo y el tercero. El del medio. El del medio. Ajá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Zahir. Excelente. Están haciendo su pizarrita. Muy bien, Matías. Muy bien, Matías. Ya. Mi amigo Lian Dávila. Está excelente. Pero el rabito desde donde empezó. Desde arriba. Les voy a mostrar aquí. Miren, miren. Miren. Miren, desde aquí arriba. Miren dónde está mi puntito rojo. ¿Ya? No lo empiezo desde abajo, sino desde aquí arribita, como una pequeña curvita, y continúo. ¿Ya? Excelente, mi amigo. Muy bien, Rodrigo. Muy bien, Zahir. Excelente, mi amigo Lian Dávila. Muy bien. Muy bien, mi amigo. Alejandro. Alejandro. Muy bien, Ramiro. Muy bien, Matías. Muy bien, Lian Dávila. Excelente. Muy bien, Rodrigo. Muy bien, Camila. El conector. Y hacia arriba un poquito el bracito, Camila. A ver, te muestro. Mira, corazón. El bracito, el bracito que está aquí, lo voy a, voy a coger mi lapicito un ratito. Este lapicito que está aquí, miren, llego aquí, jalo hacia arribita. ¿De acuerdo? Que no quede acá abajito. A ver, muy bien. Eso, una vez todo, sacamos nuestra bandejita de arroz, de harina para poder hacer nuestro conector. Muy bien, Camila. Muy bien, muy bien. Excelente. Ahora me van a ayudar a buscar este conector, ¿ya? Porque se ha escondido entre algunas sílabas, entre algunas sílabas. Por ahí está escondido. Muy bien, Lian, David. Pero jalamos el rabito hacia... Exacto. Muy bien, hacia el costadito. Muy bien, muy bien. Muy bien, amigo de clan. Muy bien, Mía. Excelente. A ver, todos, todos. Quiero ver a todos mis amigos. Ya terminé. Muy bien, Luana. Si le acercan al cuaderno a Luanita, quiero verlo bien, por favor. Ya, genial. Muy bien, Luana. Muy bien, muy bien. Recuerden que es muy importante que ellos se sitúen en el cuaderno. Muy bien. A ver, Camila. Acércame un poquito más el cuaderno, que no puedo ver bien. Veo la parte de abajo nada más. Ya. Empezamos desde el segundo reglón, ¿ya? Ya, muy bien. Muy bien. Muy bien. Genial. Muy bien. Recuerden que es muy importante situarnos en el cuaderno, porque ahí es donde yo voy a escribir. ¿De acuerdo? Ahí es donde voy a escribir mis palabras. Todo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Vamos a dejar a un costado nuestra bandejita, por favor, de arroz, de avena o de harina, para poder encontrar mi conector que está escondido. ¿De acuerdo? Muy bien. Les voy a mostrar. Miren. Misley ha traído muchas sílabas. Algunas vocales también por ahí. Y mis conectores se han escondido. Así que quiero que cada uno de ustedes me ayude a encerrarlos. ¿Qué pasa, Camila? Muy bien. A ver, vamos a empezar según el orden que tengo en mi pantalla. Vamos a empezar con Mía, Ramiro, Alejandro y Declan. Ya en ese orden. Vamos Mía, encerramos un conector. Vamos Ramiro, encerramos un conector. A ver, el lápiz de Zahir, por favor. Muy bien, Mía. Vamos Ramiro, vamos Alejandro y vamos Declan. Cada uno encierra un conector. Muy bien, Ramiro. Excelente. Falta Mía y Declan. Falta Mía. Falta Mía y Ténis. Disculpen, falta Alejandro y Declan. Declan ya está. Falta Alejandro. Muy bien, Alejandro. Excelente. Voy con el siguiente grupo. Luana, Lian, Camila, Rodrigo y Andavid. En ese orden, así como los tengo en mi pantalla, ¿ya? Luana, Lian Dávila, Camila, Rodrigo y Andavid. A ver, vamos Luana. Encerramos un conector. Muy bien, Luana. Muy bien, Rodrigo. Vamos, Lian Dávila. Vamos, Yandavid. Muy bien, Lian. Falta Yandavid. Camila, solo uno, Camila. Muy bien, Yandavid. Excelente. Muy bien. Sí, sí, ya no hice nada. Estaba haciendo mi lapicito. Todavía no he hecho nada, Camila. Sí, ahí ya salía Camila, que había encerrado un circulito. A ver, ¿qué más falta? Otra vez un niño cambió de color, escribió un círculo y lo cambió de color para otro. Muy bien, entonces encierra otro corazón, encierra otro. De repente el amigo encerró en el mismo lugar que tú habías encerrado, por eso cambió de color, ¿ya? Y después yo. Ya, muy bien, Lía. Vamos, encerramos un conector, Lía. Vamos, Lía y Camila. Muy bien, Camila. Y ahí veo, ahí veo abajo tu lapicito. Muy bien. Vamos, Lía. Encerramos un conector. Ya, ya lo encerró también. Genial. Muy bien. ¿Alguien más que falte, por favor? Zahir. Falta mi amigo Zahir. A ver, Zahir. Encerramos ahí un conector y, mi amor. ¿Alguien más falta? Matías. Encerramos el conector y... Ese conector y... Muy bien, Zahir. A ver, por ahí veo uno más, creo, me parece. Muy bien, excelente. Ahí hemos hecho el conector. Todos han encerrado el conector y que estaba escondido. Ahora me van a ayudar a hacer otra actividad. ¿De acuerdo? Miren, ahí está el primer ejemplo. Niña, niña, niño, voy a decir de frente. No, niño y niña. Va a aparecer nuestro conector y. Niño y niña. ¿De acuerdo? Por ejemplo, miren, aquí tenemos una oración. Oh, Miss Lady. Mi madre y yo leemos un cuento. A ver, ¿dónde estará el conector y? Sí, lo encierran todos, todos lo encierran. Cinco. Se acaba el tiempo. Cuatro. No veo ni un lápiz. Tres. Uy, ya veo lápiz. Tres. Dos. Uy, muchos lápiz. Excelente. Recuerden que este conector y nos va a ayudar a enlazar oraciones. ¿Ya vieron? Mi madre y yo leemos un cuento. ¿De acuerdo? Muy bien. Excelente. Vamos con el siguiente. ¡Miren! A ver, voy a escoger a cuatro amigos que me van a ayudar. A ver. El niño que no me tienen que levantar la mano. No, no, no. A ver, voy a jugar con dos niños y dos niñas. El primer niño que me traiga una media. A ver, ¿dónde está el niño que me traiga una media? A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está Matías. Voy a jugar con Matías. Con Zahir, Luana y ¿quién más? Ya tengo los dos niños y Camila. Voy a jugar con Matías, Zahir, Luana y Camila. ¿De acuerdo? Dos niños y dos niñas. Muy bien. Vamos a empezar. A ver, vamos a leer. Me van a ayudar a leer. ¿De acuerdo? A ver, voy a empezar con Zahir. Vamos a ir. Vamos a leer la primera oración que está acá arriba. Mira. ¿Cómo se llama él? Perro y gato. Excelente. Primer conector. Ahí está. Perro y gato. Muy bien, Zahir. Me voy con Camila. Camila. ¿Está Camila? Listo. Muy bien, Camila. Vamos, corazón. Vamos a leer esta oración conmigo. ¿Qué es esto? Tenedor y un cuchillo. Excelente. Tenedor y cuchillo. Ahí también aparece nuestro conector. Muy bien. Voy con Matías. A ver, Matías. ¿Estás listo? Sí. Y dudeta. Muy bien. A ver, vamos. Pelota. Y dudeta. Excelente. Ahí está el conector. Pelota y muñeca. Recuerden que los conectores nos van a ayudar para poder saber qué cosas hay y poder separarlas. ¿De acuerdo? Me voy con Camila. Con Luana. Luana. Vamos, mi amor. Mamá y papá. Excelente. Ahí está el conector. Mamá y papá. Excelente. Muy bien. Ahora voy a continuar jugando. Ahora otros amigos van a escribir en mi pantalla. ¿De acuerdo? Así que quiero que estén muy atentos. A ver. Voy a jugar con... Voy a anotar el orden. Rodrigo. Declan. A ver, Rodrigo. Mira. A ver. No veo a Rodrigo. Mira, Rodrigo. ¿Qué tengo acá? Manzanas. Manzanas. ¿Y qué fruta tengo aquí? Uvas. Uvas. ¿Qué faltará, mi amor, ahí? ¿Qué faltará en medio? Ahí. Muy bien. Para decir manzanas y uvas. Te voy a hacer el puntito de inicio. ¿Ya? Para saber desde dónde vas a empezar. ¿Ya está? Muy bien. A ver. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Salud y en David. Muy bien. No hay nada. ¿Por qué no veo nada? Un ratito, Camila. Nuestro amigo está escribiendo. Por favor. Excelente, Rodrigo. Ahora sí vamos a leer, Rodrigo. ¿Qué es lo que dice ahí? Manzanas y uvas. Excelente. Manzanas y uvas. Ese es el trazo correcto del conector. Y ocupo todo el renglón del medio para poder hacer mi conector. ¿Ya? Y se alarga hacia el tercer renglón. Muy bien. A ver. Ahora voy a jugar con Declan. ¿Estás listo, Declan? Sí. ¿Qué es lo que dice? Muy bien, Declan. Mira, ¿qué tenemos aquí, Declan? Sí. ¿Qué es? Animal. ¿Qué es esto? Caballo. Caballo. ¿Y esto? Omeja. Muy bien. ¿Qué falta para poder mencionar bien la oración? ¿Qué falta, amigo Declan? La I. Muy bien. El conector, Miss. Para conectar estos dos animales en una oración, nos hace falta el conector I. Vamos a escribir el conector I. Te voy a hacer el puntito de inicio para saber de dónde vas a empezar. ¿Ya? Ahí está. Vamos, amigo Declan. Ah, ya lo hizo. ¿Ya? Ya lo hizo. Genial. Muy bien, Declan. Muy bien. Muy bien. Excelente. Ahora voy con Lian Dávila. Los demás pequeños vamos desarrollando nuestra hojita de aplicación. ¿De acuerdo? Muy bien, Lian Dávila. Mira, ¿qué tengo acá? ¿Qué tienes? ¿Qué es eso? Pumón, pumón, pumón. No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, primero, ¿qué es? Libro y lápiz. Libro. Y tenemos un lápiz. Y para conectar esta oración, ¿qué nos falta? Y ahí. Ah, y ahí. Muy bien. A ver, vamos a escribir. Te voy a hacer el puntito de inicio. Ah, puntito de inicio. Para saber de dónde vamos a empezar. ¿Ya? Vamos, corazón. Ahora sí, hacemos el... ¿Qué empieza? Cogemos el lápiz un poquito más delgado. ¿Qué empieza? ¿Cómo llega? Mira, lo bien es. Sí. ¿Hasta abajo? Ajá, hasta abajo. Sí. Si quieres reforzarlo, puedes escribir. ¡Excelente! Muy bien, mi amigo Lian Dávila. Ahora sí dice libro y lápiz. Genial, mi amigo. Ahora me voy con Mía. Mía, ¿estás lista? La P. La P. Cartel. Muy bien, Mía. Ahora sí. Mira, qué vamos que tenemos por acá, Mía. ¿Qué es esto, Mía? Tren. ¿Un tren? ¿Y esto? Un carro. Muy bien. Y para formar la oración, ¿qué conector nos falta, Mía? El conector. ¿Cómo se llama ese conector? I. Muy bien. A ver, vamos a escribirlo. Te hago el puntito de inicio, ¿ya? Ahí está corazón, a ver. Con calma, con calma. Luego se va preparando Alejandro. Muy bien, Mía. Excelente. Ahí está el conector y... ¡Uy! Dibujaste dos. Muy bien, Mía. Excelente. Ahora sí dice tren y carro. Excelente. A ver, Alejandro. Sí. ¿Estás listo, hija? A ver, Alejandro. Continuamos. ¿Qué es esto, corazón? No lo veo. La pantela está negra. ¿Y? Es mesa y silla, mesa y silla. Muy bien, ya mencionaste el conector que nos falta. ¿Cómo se llama? El conector y... Muy bien. Vamos a escribir el conector y, mi amor. ¿El? ¿Puedes ponerme el puntito de inicio? Claro, ahí está, corazón. Ahí está el puntito de inicio. No lo veo. ¿Dónde está el sitio como blanco? No, con rojito. A ver. Ahí lo puedes ver. Sí, lo puedo ver. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, muy bien. Increíble. Muy difícil. Luego se prepara y anda bien. ¿Estás listo, mi amigo? Ahí está. Ese es el conector. Y... Muy bien. Ahora nos vamos con... ¿Yan David? ¿Estás listo, Yan David? ¿Te gustas listo? Sí. Ahí está, mi amigo. Excelente. Sí, mi amigo. ¡Aquí está listo! Muy bien. Mira, ¿qué tenemos aquí? Yan David, ¿qué es esto? ¿Qué está? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Muy bien! ¡La chuga! ¿Y esto? ¿Cómo se llama esta nana? ¿Cómo? Fuerte. Ya, y... Ya, este es lechuga. ¿Cómo se llama esta verdura? ¡Zanahoria! Fuerte. ¡Muy bien! ¡Zanahoria! ¿Y qué nos falta para poder enlazar esta oración, Yan David? ¿Qué falta? ¡Y fuerte! ¡Para que te escuchen a mí! ¡Zanahoria! ¡Muy bien! Ahí está el puntito de inicio, Yan David. Vamos a escribir el conector y el conector que nos falta. ¡Vente que la vez te ponga un puntito! Oye, ¿qué te ponga un puntito? ¡Ya! Espera, ahí, en ese puntito. ¿Un puntito? Un puntito, ¿no? ¿No ves? Un poquito, un poquito. ¿Listo? Bajas, 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 bajas. Bajas hasta el puntito del punto. ¡Eso! ¡Muy bien, Yan David! ¡Excelente, mi amor! Ahora sí, podemos leer la oración. A ver, ayúdame. Lechuga y zanahoria. ¿De acuerdo? ¡Muy bien! Ahora me voy con Lía. ¿Está mi amiga Lía lista? ¡Ya, Miss! Muy bien, Lía. ¡Vamos, Lía! ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué es esto, Lía? Sol. ¿Y esto? Y luna. ¡Muy bien! ¿Qué nos falta para conectar? La I. ¡Muy bien! Vamos a escribir ese conector I. Te hago el puntito de inicio, ¿ya, hija? Voy a ponerle a mi espera, la misma forma en el puntito. Ya, ahí está, hija, el puntito para que puedas escribir ahí. ¿Sí lo ves? No se ve. ¡No! ¡Uy! Un poquito más grandecito lo voy a hacer. ¡Ya está listo! ¡Ahora sí! ¡Ah, ya! Es el internet. Muy bien. Vamos, Lía. Desde ahí empezamos a escribir el conector I. ¡Ah, genial! Muy bien, mi amiga. ¡Qué bonito! Ese es el conector I. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora nos vamos con mi amigo Ramiro. ¿Qué está haciendo? ¿No? No. Echan caos. Echan caos. Muy bien, mi amigo. A ver. A ver, Ramiro. Vamos a empezar. Muy bien, Ramiro. ¡Mira! ¿Qué es eso? Tren y carro. Bien. Un tren y un carro. Genial. Ahora, ¿qué nos hace falta, Ramiro? ¿Dónde está? Enséñame tu cartilla. ¿Qué es lo que falta? Todos tienen que elaborar su cartilla. No se olviden. Y. Y, Ramiro. Nos falta. Y. Y, Ramiro. Y. Muy bien. No se falta el conector. Ese conector que se esconde. Voy a hacer el puntito de inicio. Ya. Ahí está. Ahí está. Arriba. Muy bien. Muy bien. Los demás vamos desarrollando nuestra hojita de aplicación, por favor. Ahí no está el puntito, mi. Ahí está. Uy, ahí está. Creo que es el internet, que no aparece. Bueno, demora. Ya está. Ya, ahí vamos. Ya, ahora sí. Vamos a ver. Mira acá. Vamos a ver. Mira, cómo se mueve. Vamos. Mira acá. Vamos. Ah, sí. Me he puesto. Vamos a ver. 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 Venga. Muy bien, recuerden que este lindo conector nos ayuda a conectar, ¿de acuerdo? Así como he visto muchas imágenes, nos ayuda a que tengan sentido. Muy bien, ahora terminamos de desarrollar nuestra hojita de aplicación. Muy bien, y nos vamos a despedir, nos vemos en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Muy bien, nos vemos un ratito.